Para mitigar un poco el frente frío y la incertidumbre de tener a un familiar internado, el diputado del PAN Lalo Leal entregó lonches y café en el Hospital Universitario y la Clínica 25 del IMSS. Eduardo Leal, acompañado de varios jóvenes, hizo un recorrido por las afueras de los centros de salud en los que se encuentran las familias de los enfermos soportando el frío de la noche. El diputado expresó que este tipo de situaciones es momento de apoyar a quienes pasan por momentos difíciles. Como se sabe, tanto el Hospital Universitario como la Clínica 25 del IMSS, además de atender a pacientes de Nuevo León, también recibe enfermos de otros estados del país.